La revista de la revista Tú has trabajado por largo tiempo en la revista Hoy Y escudriñé en la editorial pasada De hace una semana exacta Que Abraham Santibáñez Mencionaba que venía un cambio Y quería que nos contaras tú A todos nuestros amigos ¿Qué es este cambio? Mejor te cuento lo que no cambia Lo que no cambia La revista sigue siendo una revista política No cambia la línea política Ni cambia en los principios que la hemos vivido Durante casi 12 años ya O sea, la libertad, la expresión, la democracia, los derechos humanos Todo lo demás cambia ¿Cambia el papel? No, sí, en parte ¿El formato? Cambia el formato, cambia así la presentación La idea es una revista más entretenida Más ágil, más joven Más suelta Y además recuperando un poco su papel de revista Paso a lo siguiente Cuando nació la revista Hoy No había más medios de oposición Entonces la revista tenía que cumplir el papel De diario y de radio de oposición Nada más de ser una revista Entonces había que decir lo que nadie decía O lo que nadie podía decir Ahora hay diario y radio de oposición Y la revista puede volver a concentrarse En lo que le es propio O sea, en hacer reportajes en profundidad Con más investigación Con temas propios, digamos No solamente seguir lo que es la coyuntura O la actualidad Sino que buscar temas distintos Que se planteen ¿Y eso lo sienten ustedes Con este filtro que tienen los periodistas Que lo tienen más en el corazón Que en la razón? En parte sí Y en parte por circunstancias del país, digamos Después de 15 años de la revista dura Las cosas han cambiado La revista también tiene que cambiar ahora Durante todo este tiempo Por razones políticas Hemos estado un poco Nos agarra la máquina, digamos De estar un poco en la cúpula O sea, las cosas de arriba para abajo Porque eso es un poco también parte del régimen, digamos ¿Y tu público cómo te reacciona? Porque yo te cuento Yo soy lector De todas las revistas Me encanta Las devoro En todo el tiempo que tengo Pero veo siempre que voy Se ha ido Como quedando atrás un poco Por este lenguaje Por este sistema como hermético Es como un club privado Exactamente es eso O sea, se va a abrir un poco La idea ahora, claro Por eso el que tú mencionabas Es un poco Un despedir una etapa Nosotros pensamos que aquí 5 de octubre se llegó Con éxito, digamos A una meta que no habíamos fijado Entonces ahora la idea Es mirar hacia adelante Porque creemos que la gente Lo que quiere realmente ahora Es mirar hacia adelante Es un poco Reivindicar el optimismo Es construir Una cosa nueva Y la gente es evidente Que quiere una cosa Más esperanzadora Más optimismo Más cosas que hacer Todos juntos Y la revista quiere interpretar Lo que la gente siente ¿Cómo se logra Tú que tienes tanta experiencia En esta área Estructurar un lenguaje? Porque debe ser una cosa Relativamente difícil Siempre vienen las comparaciones Que te pareces a la revista tal De tal país Que copiaron esto De tal otro país Y qué sé yo No hay algo metido Cuando uno está creando Un nuevo lenguaje De ese tipo de comparaciones Que son un poquito pesadas De llevar Yo creo que no se trata De crear un nuevo lenguaje Sino que se trata De soltarnos más A lo mejor nos vemos Ir quedando un poco Muy serios Y muy Muy graves Tal vez En el lenguaje Y la gente se piensa De otra manera Eso también va cambiando Junto con las circunstancias La política La idea es recoger también eso Vamos a ir probando Tenemos claro Lo que queremos hacer Y lo vamos a hacer bien Entonces yo creo que En el camino va a ser fácil Que vaya surgiendo Que se vaya representando Lo que la gente siente Lo que la gente quiere Lo que la gente Lo que tú decís Es el feeling de la gente ¿Y qué novedades tenemos? A ver cuenta Novedades claras Porque hoy día El domingo en la noche Mañana Van a aparecer los kioscos Con algunas novedades ¿Qué tenemos? ¿Qué es la portada? Sí La portada es ¿En qué está Pinochet? ¿En qué está Pinochet? ¿Qué trama? En general Ya Yo diría que la compre temprano De paso Que la compre temprano Como una visita Y después Los artículos ¿Hay artículos Que vengan con un gancho especial? Hay algunos artículos Que son Hay un artículo sobre los candidatos Al parlamento Por ejemplo Hay un artículo sobre las playas Que tú sabrás muy bien Que no es solamente El ambiente de verano Sino que además La contaminación Que es una cosa muy seria Hay un tema Que te va a encantar Son las revistas Que marcaron época El peneca Más pato Lo gay Una cosa muy nostálgica Así muy Muy definida Yo no alcanzé a leer ninguna de ellas Pero Me voy a informar Me voy a informar Y esto De la diagramación Que tanto influye Para que una revista Se lea mejor ¿Ha cambiado en algo? Cambia En bastante Tenemos más páginas en color además Que es muy importante Eso viene como Un cuadernillo El color Sí Sí Hay páginas en color Están bien aprovechadas Hay una diagramación Mucho más suelta Más Más joven Si no hay idea Sí Los jóvenes María Paz El paso tuyo Por el periodismo Esta carrera ascendente Ahora está en la segunda línea En el colofón De la revista hoy ¿Qué implica Para tu vida personal? ¿Qué implica Como compromiso Dejando un poco A la periodista de lado? ¿Te obliga A Aislarte De tu Círculo de amistades Un poco? Te has dedicado mucho Intensamente Porque yo sé que Trabajas mucho en esto A lo mejor mucho No me obliga a aislarme Lo que pasa es que el periodismo Es una profesión Sacrificada La gente tiene una imagen Así como romántica El periodismo Creí que esta cosa De viajar mucho Conocer mucha gente Hay una parte Hay una parte de mucho trabajo O sea Es mucho trabajo Y hay rutina También Hay turnos De fines de semana Que son Un poco Pesados a veces Pero es que yo creo En lo que estoy haciendo La verdad Y creo en la revista Hoy Entonces Me es fácil Me canso No te crees que no Pero es fácil hacerlo Porque creo que estamos En una cosa importante Por el país También Usted Se ha entretenido Ha gozado Y aunque ella No quería Que yo dijera Que es buena moza Yo la encuentro regia ¿Usted José Pemio ¿Cómo la encuentra? Estupenda Estupenda